A pesar del frío en Roma, miles de peregrinos llenaron la plaza de San Pedro para acompañar al Papa en el rezo del Ángelus. Era la fiesta del bautismo del Señor y Francisco recordó que este hecho marca el comienzo de un tiempo de misericordia, porque el pecado había cerrado los cielos. Él divide con nosotros y así nos rende fila, junto con Él, de Dios Padre. Esta es la revelación y la fonte del vero amor. Y este es el gran tiempo de misericordia. Después de haber bautizado a 32 niños en la Capilla Sixtina, el Papa afirmó que cada niño bautizado es un prodigio de la fe y una fiesta para la familia de Dios, y envió un recuerdo especial a los padres que bautizan a sus hijos. Por último, el Papa señaló que en estos tiempos es necesario un suplemento de comunión fraterna y amor, de caridad que comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!